Un hecho lamentable ocurrió horas previas al encuentro que tendría el panameño Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella ante Lyon en la décima jornada de la primera división de Francia el encuentro se terminó cancelando por un hecho violento Murillo que fue convocado para disputar su cuarto partido en la Lyon pero los aficionados del Olympique demostraron una vez más ser unos violentos y terminaron agrediendo a Lyon dejando gravemente herido al técnico del equipo rival el encuentro se iba a disputar en el estadio del Marsella pero el incidente ocurrió fuera del estadio cuando los equipos se dirigían en su autobús los aficionados del Marsella esperaron con objetos y agredieron sin titubear el micro de Lyon este técnico dejó como saldo con heridas al técnico Fabio Grosso quien recibió un golpe en su rostro y en las imágenes se puede observar el rostro ensangrentado del técnico de Lyon también se maneja que el bus de los aficionados también fue atacado y hubo varios heridos tras el ataque las autoridades comenzaron a evaluar la situación y a poner sobre la mesa el si se jugaría o no el encuentro en su mayoría los futbolistas de Lyon no querían jugar por obvias razones hasta que al final confirmaron que el encuentro quedaba aplazado el club de Murillo tras cancelarse el encuentro lanzó un comunicado en donde expresa lo siguiente el Olympique de Marsella deplora los incidentes inaceptables que han tenido lugar esta tarde en los alrededores del estadio Orange Bellodrome contra el autobús del equipo profesional y contra los autobuses de los seguidores de Lyon el club desea una pronta recuperación al técnico de Lyon Fabio Grosso y condena enérgicamente este comportamiento violento que no tiene cabida en el mundo del fútbol ni en la sociedad debido a un puñado de personajes inconscientes la fiesta prevista para esta noche se estropeó y 65.000 aficionados quedaron privados de asistir a un partido de fútbol el club cumple con la decisión tomada por la Liga de Fútbol Profesional y queda a su disposición para que el encuentro previsto para este domingo 29 de octubre se desarrolle lo antes posible y en las mejores condiciones posibles en el State Orange Bellodrome dice el comunicado que posteó en sus plataformas el Olympique lamentable amigos los ultras radicales del Marsella le están haciendo daño a su equipo y Murillo vivió por segunda ocasión una situación en donde los aficionados provocan daños primero fue con las amenazas al técnico Marcelino quien tuvo que abandonar el equipo y ahora con los ataques al equipo rival y bueno amigos hasta aquí el video informativo de hoy te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región